Hola a todo el mundo, yo soy Roger Ver, probablemente ustedes ya lo saben si están viendo esto. Les quiero decir a quienes están suscritos a este canal que yo empezaré a publicar todos los videos que son relacionados con Bitcoin en el canal oficial de Bitcoin.com, pero ocasionalmente colocaré videos en este canal hablando de cosas filosóficas que no son directamente relacionadas con Bitcoin, simplemente cosas en mi vida y la manera en que yo veo el mundo. Suscríbete a ambos, colocaré los enlaces en la descripción para el canal oficial de Bitcoin.com. Nosotros ponemos grandiosos videos conmigo y otras personas, es muy buen contenido, así que por favor suscríbete, tengo muchos suscriptores ahí en este canal más que en el de Bitcoin.com. Yo me registraba en blogpress.com y memo.cash, enlaces acá abajo en el video en la descripción. Estas son plataformas incensurables parecidas a Twitter, son basadas en la cadena de bloques de Bitcoin.cash. Después de la conferencia de CoinGeek, estoy desatrazándome con los correos electrónicos. Por favor, asegúrate de suscribirte al canal oficial de Bitcoin.com. Quiero decirles al final de cada video que R slash Bitcoin en Reddit es completamente censurado. Lo pueden buscar en Google. Suscríbete en el canal oficial de Bitcoin.com, comparte este video a tu gente conocida, dale me gusta, comenta y suscríbete. Gracias a quien me dio esta camiseta en el gran centro de Tailandia. Gracias a todos, nos hablamos en la próxima ocasión. All the YouTubers say that all the time because it actually works and actually helps spread the videos. So if you like the message about Bitcoin Cash and Peace that I'm spreading, please do that. And a special shout out to the guys at the Bitcoin Thailand Center who gave me this shirt a couple of days ago. I never saw this one before. So it's the Bitcoin Peace stuff being released. And I thought it was a pretty cool one. So thank you all very much. Talk to you next time.